Propiedad del cantante, no hubo cremación y están donde están sus padres y su hijo, Tigo Figueroa. El rey del jaripeo fue acompañado por su público, por sus empleados y las personas que viven en los pueblos cercanos a Julián. Antes de que todos ellos se retiraran del panteón, José Manuel Figueroa expresó el agradecimiento de su familia por todas las muestras de afecto de los que han sido objeto de su inolvidable padre. ¡Ajá! ¡Oye, Campeche! ¡Esta vieja Ariella está en todas! ¡Se informa bien, Campechito! ¡Se informa bien! ¡Qué problema, ¿verdad? Sí, pero ahora, bueno, sigamos escuchando a Ariella. Dijo cosas interesantes de ese gran artista mexicano que partió, ¿verdad? Para más allá, Joan Sebastián. ¿Qué me dices, Sibiaco? ¡Ay, por Dios, Santo! Bueno, a mí me gusta la información, me encanta el chimorreo, ¿verdad? Bueno, como dice el dicho, no es que me guste, pero me entretiene, ¿verdad? Con eso de esas cosas interesantes del rey del jaripeo. ¡Oye! ¿Qué me dice doña Violeta Chamorro? ¡Bienvenida a Violetica! Muy buenos días, José Ortiz, vos sos el gordo regalón. ¡Ay, gracias por conocerme! ¡Me siento internacional! No, a ver qué día te invitamos a Nicaragua, aquí arriba, yo tengo unas finquitas, hay bastantes mangos, me contaron que a vos te gustan las frutas, y aquí tengo unos mangos que vieras que son de calidad internacional. ¡Ay, qué bien! ¡Gracias, doña Violeta! Sí, vieras que me encantan esas musiquitas de Joan Sebastián, esas tatuajes, Secreto de Amor, esa es la que más me encanta a mí. ¡Ay, que, ay, que, ay, que, ay, que lo que viene llegando! ¡No!